hola muy buena gente aquí se dice una vez más para el canal estamos en un nuevo vídeo del walking dead road to survival lo que será el segundo evento después de el segundo el segundo vídeo perdón después de él de lealtad dividida y bueno estamos en el spotlight de jackie que será el personaje que se puede conseguir en lealtad dividida el evento que inicia el 10 de enero vale la verdad me parece un personaje bastante bastante interesante por varios motivos y vamos a empezar bueno que su rol es de control es un personaje alerta y bueno tiene el rol de control lo que sería su alianza evidentemente juta evidentemente sería de nuevo orden mundial sus estadísticas básicas sin ningún tipo de bonificación ya sea la bonificación de nivel de teniente bonificación de mods o bonificación de arma este lo que sería su estadística normal a nivel máximo sin estas bonificaciones sería de 17 mil 469 tanto en ataque con vitalidad después de eso tenemos que lo que sería su defensa es de 14 mil 973 que sería el punto entre comillas más débil del personaje que bueno inclusive se le podrían poner mods de defensa este personaje no es especialista vale por lo cual es un personaje líder su habilidad de líder dice que todos los personajes todos los compañeros ganan 30 por ciento de ataque y 100% ojo con esto porque esto me parece muy bueno 100% de hemorragia y bueno 100% de resistencia perdón a hemorragia y quemadura por los primeros dos turnos de combate recordemos que es un personaje que se puede conseguir entre comillas bueno no entre comillas no si se puede conseguir de manera gratuita al menos sus dos primeras copias pero si ya con sólo tener una copia ya cumples este esta habilidad en otras palabras pues es un personaje que ya deja como en en out lo que sería la hemorragia y quemadura de esa shari y está ahí al inicio del combate y así que pues hay que empezar a hacer nuevas nuevas estrategias para todos hay que hacer nuevas estrategias ya lo que sería pandemonium su carga de adrenalina tiene una carga de 966 de p a una carga rápida como la mayoría de míticos su dice que lo que hace es que causa 600 por ciento de daño hasta a un solo enemigo hasta dos enemigos ganan lo que sería obfuscación por dos turnos hay que tener mucho cuidado con esto vale porque porque lo que es confused en inglés no se refiere a lo que sería confusión en sí en inglés confusión sería stun sería stun no sería confused confused se refiere a lo que es la obfuscación entonces es para que no se confundan vale lo que sería bueno ganan obfuscación por los turnos y todos los compañeros se recuperan de obfuscación o sea si tienes compañeros obfuscados esto se los quita después de eso su signature move dice que tiene un cooldown inicial de un turno y después de eso se puede utilizar cada dos turnos dice que ataca a un enemigo con el 100% con el 150% de daño dice que ese enemigo gana lo que sería obfuscación por tres turnos lo cual es bastante rato de obfuscación en realidad después de eso tenemos bueno sus habilidades míticas tiene lo que sería bueno primero la primera habilidad mítica sería precisión que dice que los enemigos tienen la resistencia los enemigos es 40% menor contra este personaje en otras palabras la defensa que tenga ese personaje va a ser 40% inferior a los ataques que le causa este personaje lo que les causa Jackie luego de eso tenemos pánico que dice que cuando este personaje que causa un ataque crítico 40% de chance de ofuscar al objetivo por un turno ya ya vemos que este personaje va de ofuscar a todo mundo ya lo vamos ahí después de eso tenemos bueno este triffo bueno esa que no sé no sé la verdad no sé ni cómo se pronuncia ni qué es dice que cuando rushe a un enemigo se controla cuando lanza la carga la carga de adrenalina a un enemigo que esté con el estatus de con el estado de ofuscación este personaje gana 30 por ciento de ataque por dos turnos y después de eso dice que dream team o equipo de ensueño todos los todos los personajes que sean del nuevo orden mundial de la alianza de nuevo orden mundial ganan 100 por ciento de resistencia a stun que aquí si sería confusión de resistencia confusión por los primeros tres turnos de combate no las palabras que existe jamás del equipo con los 5 con 5 de esta alianza de orden mundial ya ni los mercer van a funcionar así que bueno eso sería lo que hace pues básicamente la jackie que me parece un personaje bastante bastante interesante ya vamos a ver el arma vale me parece bastante bastante interesante es un personaje centrado como ya lo vimos en ofuscar a todo mundo ya lo dije anteriormente ofusca a saco vas a confuscar o buscar o buscar después de eso tenemos también que bueno da la resistencia con su habilidad de leer del 100% durante los dos primeros turnos a hemorragia y quemadura esto también viene bastante bastante bien esto no quiere decir que tai y sashari que en inservibles de igual manera sashari es un personaje que mete bastante fuerte y aparte de eso bueno tenemos que el tai también tiene su signature move el cual causa también un porcentaje de hemorragia y ese signature move si puede funcionar después de que pasen nuestros turnos de resistencia que otorga jackie con su habilidad de líder pero igual manera sigue siendo un personaje bastante bueno por ese punto una habilidad de líder bastante buena que de hecho la ponen como si fueran una habilidad defensiva en parte si es defensiva pero también es ofensiva porque da 30% de ataque a todos los personajes a todos los compañeros lo cual viene bastante bastante bien entonces es un personaje multifuncional tú puedes utilizar tanto en defensa como en ataque vale en ambos lo puedes utilizar yo de hecho inclusive le daría más punto para utilizarla en ataque vale porque porque hay otros personajes que son bastante buenos en defensa como la pamela milton como lo es también él la tara evidentemente este que pueden funcionar aún más en defensa que este personaje pero sin embargo este personaje para lo que es al menos para lo que es el ataque puede funcionar bastante bastante bien ya para terminar de drenar los problemas de sangrado los problemas de hemorragia y quemadura después de eso tenemos bueno o no también sus habilidades pasivas sus habilidades míticas que pues le dan el personaje por lo que puede pegar un poquito más a los a los enemigos que causa más confusión y perdón más este obfuscación aparte de eso que bueno puede ganar más ataque y aparte de eso también que si los miembros pero si hay varios miembros del nuevo orden mundial les da al 100% de resistencia a este a confusión por los primeros tres turnos de combate eso está bastante bien tenemos su arma aquí que bueno duos va a ser pistola doble vale la pistola doble con silencio silenciosa dice que bueno en básico tiene 30% de ataque lo cual está bastante bien una bonificación media de p a cuando ataca y después tenemos su tercera habilidad que me parece bastante buena splash de match cuando ataca un mejor chance de atacar a todos los enemigos adyacentes al objetivo con un 120% de ataque esto está bastante bien está bastante bien es como como si el personaje fuera de un especie de un especialista de de ya se me olvidó el nombre la habilidad especialista esta pero bueno el punto si por ejemplo le pegas al del centro hay probabilidades de que le causes daño a los cinco personajes enemigos de un tirón para a los cinco por lo cual la veo bastante bien es un personaje que la verdad para empezar el año está muy muy bien es un personaje que además se puede conseguir gratuitamente no es tanto premium como lo van a hacer los demás que los demás sí que hay que preparar billeterita si se quiere que prepara la tarjeta la visa para los que quieran pues conseguir los demás personajes pero al menos ésta se puede conseguir de una manera más accesible lo cual está súper súper bien así que pues este sería mi spotlight de la personaje del personaje de jackie la cual está muy muy bien es a mi parecer está muy 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 bien y va a ser bastante bastante útil para inclusive la podría meter de una vez en el meta del juego porque va a estar en el metal juego es casi que viente a menos de que seas un personaje un jugador completamente visa entonces en ese caso quizás ni la vuelva a saber pero bueno el punto es será un personaje bastante utilizable para los free to play y bueno espero les haya gustado más gente si se hace un like me da muchísimo una suscripción aún más y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima